De verdad, estamos muy contentos de hoy poder recibir, después de dos meses y medio, uno de los cruceros más grandes del mundo, un Norwegen, con 4.500 personas, cruceristas, pasajeros, pero unos 1.200 más o menos también tripulantes. El secretario de Turismo del Estado, Santos Ramírez Cuevas, dijo que la llegada de los cruceros reactiva la economía local y deja de rama económica. Estamos superando esta crisis porque existe ya la confianza por parte de las agencias navieras, por las líneas de cruceros, por las aerolíneas, por los diferentes turoperadores que hacen posible toda esta operación. Estamos superando y que la gente está confiando en el destino de Acapulco. Los turistas dijeron que Acapulco es un puerto con mucha historia y atractivos que conocer. Y venimos aquí a ver, nomás a darnos cuenta y a darle el apoyo que necesita Acapulco. ¿Qué es lo que quieren conocer? Pues vamos a ir a ver la quebrada, seguro, ¿verdad? La primera vez que venimos. Vamos a ver cómo están las cosas y por ahorita la gente ha sido muy buena, muy amable. Pues bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que le quiere conocer de Acapulco? Ah, nomás está aquí por la playa. ¿El espectáculo de clavados? Oh, no. ¿No quiere ir a la quebrada? No. Acapulco, el hogar del sol, está de pie. Jesús Tiradona Lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.